Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy seguimos con el periodo del siglo XX, la dictadura de Augusto Pinochet y la constitución de 1980, en una primera parte al ser este periodo extenso y complicado. Tras uno de los eventos coyunturales más controversiales de la historia chilena, se instala un régimen militar que prometía ser provisorio en un principio, pero que se terminaría instalando por casi 17 años. Torturas, toques de queda, desapariciones y una reestructuración nacional liderada por las fuerzas militares y que transformaron al país completamente, teniendo consecuencias incluso en el presente. ¿Qué ocurrirá en este periodo? Sin nada más que decir, comencemos. Tras el golpe de estado gestionado por varias de las ramas del ejército opositores a Salvador Allende, civiles como también potencias extranjeras que están en contra de las ideas socialistas, esto entendiendo que el contexto mundial es de guerra fría, lo cual es fundamental de entender, tanto para la propia polarización en Chile, como lo será la posterior dictadura de Augusto Pinochet. Tras el bombardeo a la moneda y la muerte del presidente Allende, se autoproclama la junta militar como la autoridad gobernante, compuesta por César Mendoza, director general de carabineros, José Toribio Merino, almirante de la armada, Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del ejército, y Gustavo Ley, general del aire de la Fuerza Aérea de Chile, los cuales realizaron sus primeros actos políticos y declaraciones desde la escuela militar. La junta declaraba que debía reestablecer la institucionalidad quebrada, el sistema de justicia y recuperar la chilenidad ante la amenaza de un gobierno socialista. La dictadura militar estuvo marcada en este primer periodo que revisaremos por tres ejes fundamentales, la represión política y desmantelar la República de Chile, tanto en lo institucional como en lo organizacional. Segundo, la suspensión de los derechos civiles y la sistemática violación de los derechos humanos bajo un contexto de estado de guerra contra el marxismo. Y por último, la implementación de políticas económicas radicales para la búsqueda de una solución a la situación que se viene gestando desde los años 40 y 50, la cual se agravó en los 60 y 70. Desde la junta militar se plantea un estado de guerra, lo cual busca legitimar la conducción del país hasta que el conflicto con la resistencia armada de la izquierda desaparezca. Para ello, se cierra el congreso, todas las leyes, proyectos y diálogos políticos desaparecen, y el poder ejecutivo lo concentra únicamente la junta militar, y en particular el líder de esta, que es Augusto Pinochet Ugarte. Se suprimen varios de los derechos fundamentales, como el derecho a la libre circulación mediante un toque de queda. Cosas como reuniones políticas y sociales quedaron completamente prohibidas, como también la libre expresión entre otros derechos fundamentales. Se disuelven instituciones como el Tribunal Constitucional y la prohibición de los partidos comunista y socialista, como también la suspensión de actividades y reuniones para la democracia cristiana y el partido radical, como a su vez la implementación de la censura en los medios de comunicación como televisión, radio y periódicos. Una de las primeras medidas casi inmediatas fue la declaración de un estado de guerra en contra de los simpatizantes con el gobierno de Salvador Allende o cualquier movimiento de izquierda, lo que provocó la movilización de las fuerzas militares en barrios, poblaciones, fábricas, universidades, hospitales, entre otros, en búsqueda de desarticular toda posible resistencia ante el nuevo régimen militar. Por ello fueron creados centros de detención ilegales como el Estadio Nacional y la Villa Grimaldi, donde se perpetraron numerosas violaciones a los derechos humanos, miles de personas fueron arrestadas, torturadas y asesinadas por agentes del régimen, que se encontraban organizados en una institución que funcionó como policía secreta, la DINA, quien era liderada por Manuel Contreras, la que buscaba el control político y social del país, con facultades casi ilimitadas, que se encargaban de detectar, torturar, amedrentar y en algunos casos eliminar a las personas sospechosas de estar en contra de la junta de gobierno. Entre las personas influyentes que fueron ejecutadas por la dictadura estaba Víctor Jara, un cantautor popular que era afín al gobierno de Allende. Esta institución funcionaba como una policía secreta. Aquellos capturados por la DINA no fueron procesados por el sistema de justicia y fueron declarados como desaparecidos, estado en el cual no se consideraba que estuviese vivo o muerta una persona. Por otra parte, se exilió a miles de chilenos del país, entre ellos intelectuales, sindicalistas, adultos mayores, mujeres y niños. Este organismo a su vez fue parte colaboradora del Plan Cóndor, que coordinó la inteligencia estadounidense en conjunto a las dictaduras latinoamericanas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador y Chile, para eliminar a todos los movimientos pensadores y activistas marxistas de la región. Para afianzar su régimen, Pinochet, quien era sin dudas el líder dentro de la junta militar, le era muy importante y fundamental reestructurar la educación y la formación, tanto en escuelas como en universidades, en donde se planteó planes y programas de estilo militar, los cuales fomentaban la sumisión, la obediencia y el patriotismo. En el ámbito económico, Pinochet implementó un conjunto de políticas neoliberales diseñadas para liberalizar la economía y reducir el papel del Estado en la actividad económica, algo bastante curioso. Por un lado tenemos un régimen autoritario, cerrado y dictatorial, y por otro lado una economía totalmente abierta al mundo. Estas políticas fueron diseñadas y aplicadas con el asesoramiento de economistas conocidos como los Chicago Boys, en donde destacó el fundamental papel de Jaime Guzmán, uno de los intelectuales de la derecha neoliberal más importantes de la historia de Chile, quienes habían sido formados en la escuela de Chicago bajo la influencia del libre mercado y el monetarismo del profesor Milton Friedman. Las políticas económicas de Pinochet incluyeron la privatización de empresas estatales, la liberalización del comercio exterior, la reducción de aranceles y barreras comerciales, la eliminación de controles de precios y salarios y la implementación de medidas de austeridad fiscal. Estas reformas llevaron a un periodo de crecimiento económico, pero también a un aumento significativo de la desigualdad y la pobreza marginal en Chile. Uno de los hitos más significativos del primer periodo que vamos a revisar de la dictadura de Pinochet fue la implementación de la constitución de 1980, que reemplazó a la constitución de 1925 y estableció un marco legal para el gobierno militar. La nueva constitución otorgaba amplios poderes al presidente y establecía un sistema electoral que garantizaba la representación de los militares en el Congreso. También prohibía ciertas formas de protesta y establecía una serie de medidas para proteger el orden social y político establecido por el régimen militar. Esta constitución tiene como principales puntos primero, un origen autoritario, y es que fue redactada y aprobada bajo un régimen dictatorial, sin la participación democrática plena de la sociedad chilena. Pinochet asumió el poder mediante un golpe de estado en 1973 y encabezó el gobierno militar hasta 1990, en donde tuvo una reelección en 1980, amparado por la nueva constitución, por lo que podemos hablar que legalmente Augusto Pinochet fue presidente de Chile desde 1980, pero fue un dictador entre el 73 y el 80. Segundo, un fuerte presidencialismo, y es que se estableció un sistema presidencialista con amplios poderes para el presidente, incluyendo la designación de autoridades y la capacidad de disolver el Congreso. En pocas medidas, desde 1980, Augusto Pinochet mantendría de manera legal y con el título de presidente las facultades extraordinarias que mantenía como dictador. Tercer punto viene a ser el Senado y la Cámara de Diputados. Los senadores eran designados en su mayoría por instituciones del régimen militar, mientras que los diputados eran elegidos mediante elecciones limitadas. Esto quiere decir que existían partidos políticos prohibidos y unos con cuota de representación. Cuarto punto, la protección de derechos y garantías. La constitución contenía un catálogo de derechos y garantías fundamentales, aunque algunos de estos derechos estaban condicionados por el estado de excepción y la legislación antiterrorista que se había discutido con anterioridad por la junta de gobierno, entendiendo que estábamos entre comillas en una guerra contra el marxismo y contra los grupos opositores que estaban armados. Quinto, las limitaciones a la democracia y es que la constitución de 1980, en un principio, establecía barreras para cambios significativos en la legislación y en la propia constitución. Requería mayorías especiales para modificar ciertas leyes y otorgaba un gran poder al presidente en la toma de decisiones. Por lo tanto, desde 1980 en adelante, Augusto Pinochet mantendría el poder absoluto que tenía en el periodo entre el 73 y el 80. Sexto, la economía, y es que aquí se consagra un modelo económico neoliberal, dando prioridad al libre mercado y a la propiedad privada, y establecía restricciones a la intervención estatal en la economía y garantizaba la autonomía del banco central. Séptimo punto, la religión, y es que reconocía y protegía la libertad religiosa, aunque establecía un estatus privilegiado para la iglesia católica en términos de financiamiento y otros aspectos. Y octavo punto y último, las fuerzas armadas, y es que ésta le entregaba un rol destacado a todas las ramas militares en la defensa de la soberanía nacional y en la seguridad interna, como también asegurando varios de los aspectos de la carrera militar, como las jubilaciones, las pensiones, la salud y el financiamiento. Bajo el amparo de esta constitución, sale electo en 1980 Augusto Pinochet como el presidente de Chile, elección la cual es polémica dentro de historiadores e investigadores de distintas posturas políticas. Algunos plantean que fue legítima y que representaba el apoyo ciudadano que recibe Augusto Pinochet. Por otra parte, que los resultados estaban manipulados y que no hubo transparencia, como también el hecho de estar en un régimen autoritario sembraba el terror en la población y que influyó en la votación. A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos, la oposición al régimen de Pinochet no desapareció. Durante los años 70 y 80 surgieron movimientos de resistencia y protesta, incluyendo huelgas, manifestaciones y acciones de desobediencia civil. La oposición política se organizó en torno a diferentes grupos, incluyendo partidos políticos clandestinos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, pero uno de los actores más relevantes y con mayor participación en la búsqueda de verdad y justicia fue la iglesia católica con la creación de la Vicaría de la Solidaridad. Esta organización fue muy importante y un bastión de resistencia a la dictadura. Por otra parte, los grupos más extremos como el MIR o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez mantuvieron dentro de la dictadura de Pinochet varios atentados y ataques armados con bombas, sabotajes, entre otros, pero no eran una gran preocupación, ya que estos grupos, a pesar de estar tremendamente armados, no lograban llegar a desestabilizar el país. Más bien, eran grupos de guerrilleros muy pequeños que no superaban las 50 a 100 personas. Caso muy distinto a lo que sí ocurría en Colombia con la Farc, que hablamos de ejércitos de miles de hombres o sendero luminoso en Perú. Por otra parte, la resistencia a la dictadura de parte política la lideró Eduardo Frei Montalva, el expresidente de Chile, que en su minuto apoyó el golpe de estado pensando que la junta militar le entregaría nuevamente el poder a la ciudadanía. Pero al ver que se estaban estableciendo marcos económicos, marcos sociales y marcos políticos, rápidamente el presidente de la democracia cristiana entendió el error de haber apoyado a los militares en el golpe de estado, por lo cual fue la principal figura de oposición e incluso se enfrentó a las elecciones contra Augusto Pinochet. Era la cara visible de la vuelta a la democracia, al menos en este primer periodo. En el segundo periodo de la dictadura de Augusto Pinochet, muchos de estos actores tendrán un papel relevante para la caída de Augusto Pinochet y de la dictadura en Chile. Por eso no debemos olvidar estos nombres, Eduardo Frei Montalva, Jaime Guzmán, la Iglesia Católica y la Vicaría de la Solidaridad, el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la DINA, que luego se llamará la CNI, entre otros. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la dictadura de Augusto Pinochet y la constitución de 1980, de 1973 a 1980. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿cuáles son las principales características de la dictadura de Augusto Pinochet? ¿Qué aspectos consideras que fueron determinantes para el control de la población? Y segundo, ¿qué importancia tiene la constitución de 1980 en el país? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará La dictadura de Augusto Pinochet y el fin del régimen, de 1980 a 1990, parte 2. Eso ha sido todo por hoy, espero les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.